¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros y hasta aquí nuestra primera invitada como es la doctora Sabrina Espinosa y es nutricionista. Nos viene a hablar sobre cómo influye la alimentación en el sueño, que es algo importante porque muchas personas cuando consumen algún tipo de alimento dicen no puedo dormir, me cayó pesado. Entonces pues ella nos va a explicar los tipos de alimento adecuados para dormir bien relajado. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están todos nuestros amigos televidentes? Pues bien, es un tema que tal vez dirán, yo ya sé que no como fritanga en la noche porque es muy usual, ¿verdad? Y ya me duermo tranquila, pero no. Últimamente muchos estamos padeciendo de mucho insomnio, ¿verdad? No solo por el día a día, ¿verdad? El estrés, sino también por la alimentación que estamos llevando. Entonces es muy importante que conozcamos que nosotros, por ejemplo, tenemos que consumir alimentos ricos en triptófano, ¿verdad? Que es un aminoácido que nos va a ayudar a producir aquellos neurotransmisores o bien esas hormonas como por ejemplo la serotonina, que es un neurotransmisor, o bien la melatonina que nos ayuda a la producción, ¿verdad? Del sueño, a que estemos relajaditos y que nos duermamos tranquilos. Entonces tenemos que buscar esos alimentos y evitar, muy importante esto, el café antes de irnos a dormir. Porque todos sabemos que el café, las bebidas alcohólicas y el azúcar o aquellos alimentos ricos en azúcar como la galleta, la repostería, las tortitas de noche, más bien nos van a hacer que padezcamos insomnio. Entonces, de a las 3 de la tarde, última tacita de café, mis amigos, o bien las bebidas cola, que también es otra cosa que nos hace que nosotros perdamos el sueño. Pero sí también hay alimentos que nos pueden ayudar a conciliar el sueño. Alimentos naturales, por ejemplo, en lugar de tomarnos una pastillita de melatonina que todos sabemos que es un hormono, un neurotransmisor que nos induce a que nos relajemos y nos durmamos tranquilos, tenemos por ejemplo el té de manzanilla, tenemos por ejemplo las nueces, los alimentos ricos en triptófano, como por ejemplo tenemos el pavito, el pollo, el huevo, que además de tener triptófano, tiene vitamina D que nos ayuda también, es uno de los pocos alimentos que tiene vitamina D que nos ayuda a relajarnos e inducir el sueño. Asimismo tenemos otros alimentos como el banano, imagínate, el banano o el plátano. De pronto nos comemos un platanito verde en la noche, en verdad lo acompañado por un pedacito de queso, que también tiene triptófano. También tenemos, a ver, entre otros alimentos el aguacate, ¿verdad? Podemos mencionar el aguacate que es muy bueno que nos comamos un guacamole, por ejemplo, en la noche. Es excelente, además que no es cargado en calorías. Entonces, estos tipos de alimentos nosotros los podemos manejar en la noche. Y algo importantísimo, ciertos carbohidratos como por ejemplo el arroz, imagínense, el arroz caliente en la noche, ya como eso de las 5 o 6 de la tarde, el cuerpo agarra este carbohidrato, lo sintetiza y produce la serotonina, que es un neurotransmisor y después va a producir la melatonina, ¿verdad? Esto se produce en el cerebro. Entonces, esto nos va a ayudar a relajarnos y que volvamos más tranquilos. Cuando nosotros tomamos también lechita caliente con canela en la noche, que eso nos recomiendan las mamás o las abuelitas, andaba para que te relaje, eso es muy cierto porque es muy importante porque esto nos relaja prácticamente nuestro cuerpo, da la producción de la serotonina o los neurotransmisores como también la melatonina y nos ayuda a que nosotros durmamos tranquilos. Pero es muy importante lo que mencionamos al inicio, que esas comidas copiosas, por ejemplo, esas grandes tenaladas de fritanga o comidas copiosas en la noche, no lo hagamos. Hay personas que llegan cansados, estoy muy clara, llegan cansados de casa, ¿verdad? Del trabajo, perdón, a casa y van a ver televisión y se duermen. Ponen el plato de comida, ya terminé de comer a un lado, el pedazo de pizza como vimos ahí, lo ponen a un lado y se duermen. Hasta con la televisión encendida. Esto es un gravísimo error porque puede dar un sinnúmero de patología, ¿verdad? Un sinnúmero de problemas como, por ejemplo, hasta pérdida de la memoria con el tiempo. Le puede dar también a veces la persona se vuelve agresiva cuando tal vez no han dormido, ¿verdad? Y falta de ánimo y hasta pueden subir de peso. Todas estas, prácticamente todas estas cosas negativas pueden ocasionar en nuestro cuerpo además de un sinnúmero de patologías como, por ejemplo, asociadas a diabetes, problemas de dislipidemias y problemas de hígado graso. Se derivan muchas enfermedades, doctora. Yo creo que aquí lo importante también es que, digamos, la persona pues se proponga comer estos tipos de alimentos, cambiarlos pues por, digamos, en la fritanga se puede consumir ya al mediodía, pero la mayoría tiene que cambiar esa cultura porque siempre pues ya se busca que esa es la cena principal, pues lo fuerte. Entonces, yo creo que eso debe ir poco a poco, doctora, cambiando para que el cuerpo también se vaya adaptando, digo yo pues. Sí, lo que pasa es que si queremos comernos una fritanguita no es malo. El problema está que nos vamos a la fritanga, el montón de gallo pinto, las tajadas o el maduro, el queso y la carne, ¿verdad? Carne asada o pollo. La carne es muy difícil de digerir en la noche. Entonces, lo ideal es que opten por un pollo, pero no se vayan a comer medio pollo. Si se van a comer medio pollo, que sea solo con la ensalada, ¿verdad? O con una tortilla, pero si no va el gallo pinto y acompañado del cacao. O sea, ese otro rollo. Entonces, el pobre hígado, imagínense cómo sufre. Entonces, yo como consejo es que está bien, lo compren, pero si se lo van a comer, que sea entre las 5 y las 6 de la tarde. Y si se lo comen también, que busquen cómo pasar una hora o dos horas antes de ir a la cama. Ustedes decenen, ¿verdad? Pero vayan, esperen una o dos horas para que nuestro cuerpo empiece a digerir esos alimentos. Doctora, pero mira, hay muchas personas también de que cenan y acostados en la cama. Sí, es lo que estábamos hablando. Imagínate, cenan, ya están, uff, lógicamente están cansados de tanto comer. Y ponen el plato a un lado. ¿Y qué pasa? Empiezan a roncar. A veces pensamos que el ronquido es por cansancio. El ronquido puede ser porque nuestras vías respiratorias están saturadas de grasa. Entonces, esto influye negativamente en el paciente. Puede venir después de una amnada del sueño, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, algo tan tonto, ¿verdad? Como es comer copioso en la noche, puede ir asociado a un sinnúmero de patología, como las que ya te mencioné, problemas cardiovasculares. Pueden ser también, puede ir asociado con problemas de dislipidemia, colesterol que le ha salido alto, problemas de diabetes más adelante, problemas del hígado graso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque una tonterita puede desatar una bomba completa para nuestro organismo. Recordemos que también el estar prácticamente, el no dormir en la noche, al día siguiente se nos olvidan las cosas. O sea, hay un sinnúmero de repercusiones o cosas que nos pueden pasar por no haber dormido tranquilamente, ya sea porque comimos copiosamente o porque comimos los alimentos no adecuados. Porque nos tomamos una tacita de café porque tenía que estar trabajando hasta cierta hora de la noche, pero después pasé sin sueño todo el día, ¿verdad? Toda, perdón, toda la noche, mejor dicho, hasta el día siguiente. Entonces, nuestro cuerpo está agotado. Las horas de sueño son muy importantes y algo muy importante es el desayuno. Hay personas que por bajar de peso omiten el desayunar y esto es muy importante. Yo se los pido, el cuerpo pasa ocho horas sin comer nada y necesita, ¿verdad? Ingerir alimento y lo agarra a veces del mismo músculo y a veces dice estoy bajando de peso y lo que están perdiendo prácticamente es masa muscular. Esto como un paréntesis, ¿verdad? Porque me preocupa que muchas personas están omitiendo el desayuno por querer bajar de peso y han venido como consecuencia, esto trae como consecuencia problemas en la tiroides. Así que tienen que ser responsables con su salud porque después vienen otras patologías anexas. En este caso, digamos, doctora, si la persona quiere bajar y disminuir su comida, ¿en qué horario es el más adecuado, digamos? Entonces, ¿se puede la cena? Sí, es que podemos cenar. Son tres tiempos de comida, pero la cena tiene que ser lo más liviana posible. Por decirte algo, tu desayuno completo, tu almuerzo, una meriendita para que el metabolismo, ¿verdad? Siga trabajando. Nada de hamburguesitas como esa rica que se mire en pantalla, mira. Entonces, este, y después en la cena nos bebemos un vasito de avena con leche, la avena, o sea, alimentos que contengan triptófano, ¿verdad? Como ya mencionado, puede ser una lechita caliente. Y el pescado, doctora. El pescado contiene triptófano y por ende este, pues, va a producir lo que mencionamos, lo que es la serotonina y melatonina y nos va a ayudar a descansar. En la noche, por ejemplo, podemos comernos un pollito asado, como te digo, una media tortilla, un piquito de gallo, un aguacate, un guacamole, por ejemplo, algo que sea lo más liviano, una lechita con avena licuada, una lechita caliente con canela y si queremos comer algún carbohidrato, perfecto, podemos hacernos una tostada de pan, no dos, una tostada de pan con picadillo de tomatito, quesito, algo así como una brosquetita, algo liviano y después esperar cierto tiempo para ir a descansar. Bueno, ¿qué recomendaciones ustedes entonces? Entonces, ya para finalizar, le da a los amigos televidentes y a alguien que quiera una consulta con usted, ¿dónde la pueden localizar? Bueno, están, bueno, las recomendaciones, no dejen de tomar agua, ¿verdad? Que es muy importante, lo primero, hay muchas personas que dicen, no me gusta el agua, pero traten de consumir por lo menos de 2.5 a 3 litros de agua al día, consumir, comer saludable, más fruta, más verdura, por la cantidad de fibra que estas contienen. Bueno, estamos en Clínica Médico Integro de San Miguel en Altamira, en redes sociales estamos como nutricionista, licenciada Sabrina Espinosa, nutricionista clínica, tanto en Instagram como en Facebook. Los números de teléfono son 22780996-8754-8755. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta importante recomendación, y nosotras así nos vamos a una pausa comercial. Gracias, doctora. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!